Cristina Moral es portavoz de Policía Nacional. Se ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la clonación de tarjetas bancarias y a la obtención de datos de carácter personal para su posterior uso fraudulento. Las investigaciones comenzaron tras conocer nuestros agentes que se estaban llevando a cabo ataques a cajeros de entidades bancarias mediante la instalación de dispositivos tipo skimmer. Se ha detenido a tres personas que estafaron casi 200.000 euros mediante las técnicas de skimming y phishing. El skimming es una técnica que consiste en la clonación de la información contenida en la banda magnética de la tarjeta y el phishing es una técnica de ingeniería social mediante la cual se envían correos electrónicos o se realizan llamadas telefónicas para así obtener los datos de carácter personal del usuario y para después utilizarlos de forma fraudulenta. En los tres registros efectuados se ha intervenido gran cantidad de material informático y electrónico y se ha desmantelado un laboratorio destinado a realizar modificaciones en los cajeros automáticos. ¿Cómo podemos evitar ser víctimas de skimming? Existen diferentes técnicas para evitar ser víctimas de skimming o para minimizar el riesgo de serlo. Lo primero por ejemplo sería intentar no utilizar los cajeros que se encuentran en la vía pública puesto que estos son más accesibles a los estafadores. Tapar nuestro tecleo del número pin tanto en un cajero automático como en una terminal tpv. No perder de vista nuestra tarjeta de crédito o de débito o dejarla fuera de nuestra supervisión y controlar nuestros extractos bancarios para detectar así si ha habido posibles movimientos no autorizados.